Por lo que se está viendo, se espera de un momento a otro el gol de Peñarol, porque es un monólogo, como recién decía Richie, hay córner que va a tomar Terán para el equipo negro, se coloca bien Cajelmate, se coloca bien Formiliano, entra el campo de juego Machado, en el conjunto cerrargo se fue de la cancha, lesionó Lamardo, va a entregar el córner, se la pone izquierda el jorterán, va a venir el córner para Peñarol, va dejando a cargo del jugador Jesús Trindade, ubica la pelota entre Trindade y Terán, va a venir el córner, pide Piquérez, bien ubicado, va al córner, abierto, cabeció a Cajelmate, cabeció el número 7, ¡gol! ¡Rol de Peñarol Formiliano! ¡Rol de Peñarol Formiliano! Vino centro, un cabezazo del zaguero Cajelmate, para el otro zaguero, el jugador Formiliano, y Formiliano con golpe de cabeza hacia abajo, junto al poste izquierdo, decreta el tanto apertura que se veía venir, gana Peñarol por 1 a 0, Formiliano por un gol entre los dos zagueros, primero cabeció Cajelmate, se la cruzó a Formiliano, y este con golpe de cabeza junto al palo, decreta la apertura Peñarol 1, Cerro Largo 0, Formiliano con todo el tanto. Dos cabezazos en el área, es gol, los dos zagueros se fueron arriba, Cajelmate para Formiliano, coloca la pelota al lado del caño, Aguerre la acompaña, no la puede sacar. Se caía de Maduro con lo que mostraba el partido, mérito de Peñarol exclusivamente, es el único equipo en la cancha, la defensa de Cerro Largo perdió a los zagueros aurinegros, y el zaguero goleador Formiliano pone justicia en el partido. Que es Manes, que es Manes. Allí decreta Terán, goleador de Peñarol el segundo tanto, Carbonero, al comenzar el segundo tiempo del partido, los cinco minutos, Terán decreta, Peñarol 2, Cerro Largo 0, Terán, autor del segundo gol. Apretó el acelerador Peñarol en el arranque del segundo tiempo, llegó Piquerez hasta el fondo, lo más viejo del fútbol, el goleador aurinegro Terán, que le dedica al Cebolla y a Stoyanov el gol, pone a Peñarol 2 a 0. Recuperó la memoria Peñarol por izquierda, recuperó la memoria Facundo Torres y Piquerez, desnivelaron el centro atrás para que el goleador aurinegro le pusiera el cierre al partido, Terán, 2 a 0 y a otra cosa. Se fue de la cancha Gargano, se fue de la cancha también, el futbolista Terán, entra Gonzalo Freitas en el conjunto de Peñarol, ubica la pelota en equipo de Cerro Largo para el córner, viene el córner, el tiro abierto, un cabezazo tirado por el Jorge Cayetano, le dio la pelota a Beltrán, otro centro, saca a Máximo Pereira, viene a tomar la pelota por la punta izquierda, tirando Bae, rebotó penal, penal, penal cometido por Cajelmacher, penal, vino el remate del hombre del conjunto de Cerro Largo, la pelota dio la mano de Cajelmacher y ahora, y ahora a los 25 minutos tiene la posibilidad de descontar el equipo de Cerro Largo, penal cometido por Cajelmacher, tiro penal favorable al equipo de Cerro Largo. Fue el córner, desde la punta derecha, una pelota violenta, un cabezazo de Cayetano, la volvió a tomar el equipo a la chan, vino el centro, hay una pelota que va a venir desde la punta izquierda, le pega, tenía arrollado el brazo Cajelmacher, acá estoy viendo la repetición, a ver, tiene arrollado el brazo, para mí no fue penal, pone los brazos como si fuera un tatú, ¿se acuerda? Y me parece que no ocupa fuera del radio del cuerpo, no sé lo que opinan usted, Ángel. Sí, le pegan el brazo, ¿no? Está recogido el brazo, pero le pega allí. A ver quién es el que va a tirar, por favor. A ver, al tiro penal favorable, al conjunto Cerro Largo, vamos a ver quién se va a colocar la pelota. ¿Quién es? Estol, Alberto. ¿Quién? Estol, Estol. Estol, va a rematar Estol, penal favorable a Cerro Largo. Pierna derecha de Estol, allí se coloca la pelota, va a tirar, entró, tiró, gol, gol, gol. Gol de Cerro Largo, Estol de tiro penal, colgó la pelota del ángulo superior izquierdo y descuenta Estol. Cuando transcurren 26 minutos de juego del segundo tiempo, se pone 2 a 1 el partido. Gana Peñarol por 2 a 1, descuenta Estol de tiro penal. El recién ingresado tomó la pelota para rematar, la puso a la izquierda de Dabson, descuenta Cerro Largo, 1-2. En los penales también hay golazos, primera pelota que toca Estol, casi la cuelga del ángulo, Cerro Largo intenta meterse en el partido. Pelota que saca Cajelmache desesperado, Peñarol sacando pelotas a donde vengan, corre para tomar Franco Martínez. Perdió la pelota Franco Martínez, cruza el remate por la izquierda, ahora García, toca la pelota para Beltrán. Se va Beltrán, falta menos de un minuto, tiró al arco, cabezazo y voy. Gol de Cerro Largo a Borges, gol de Cerro Largo a Borges, cabecía la pelota junto al paro y yo les dije señores, que Peñarol estaba jugando muy mal, por no decirle un desastre, realmente en el segundo tiempo le salió a jugar el partido Cerro Largo y logra empatar de atrás, después de ir ganando 2 a 0, le empata el partido Cerro Largo, están 2 a 2, empató a Borges para Cerro Largo. Y es justicia con el trámite del partido. Cerro Largo se vino arriba, Peñarol cuando le descuentan de penar, le pasó lo mismo, se cae el equipo aurinegro, empata Borges, 2 a 2. Premio para el cambio de actitud de Cerro Largo, 20 minutos donde merecía empatar y si me apuran lo merecía hasta ganar. Horror de Peñarol, la parte final del partido y lo cobra caro el conjunto aurinegro.